A todo el mundo bienvenidos, gracias por suscribirte, gracias por estar aquí con nosotros. Una semana más arranca en YouTube el resumen a la lista oficial de los 40. Esta semana salen de la lista U2 con su single You're the best thing about me. Y por cierto, entran en candidatura con su nuevo sencillo Get Out of the Runway. Por tanto, solo habrá una entrada en la lista esta semana. ¿Y cuál será el vídeo más importante del país? Solo hay un modo de saberlo y es empezar la cuenta atrás. 40. Y ponerme un vistazo, hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul, aprender a bailar. 39. 38. 37. 37. 36. 35. Treinta y cinco. Treinta y cuatro. Treinta y tres. Treinta y dos. A mí me gusta que me acorrales. Nos comportamos como animales en casa, en la calle, con los vecinos mirando detrás de los matorrales. Treinta y uno. Treinta y tres. Treinta. Treinta. Veintinueve. Veintiocho. Veintiocho. Veintisiete. Veintisiete. Veintiséis. Veinticinco. Veinticinco. Veinticuatro. Veintitrés. Veintiuno. Veintisiete. Veintiuno. Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Fuera Vete de mi casa Suéltame las manos Yo soy más que un niño Con los pies descar Trece Doce Doce No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Quince Cuínate Número Yúmero Ocho Siguiente Seis Cinco Cuatro Tres Dos Llega el momento aquí de contarte cuál es la canción más importante de este país Cuál es el número uno en la lista oficial de los 40 Y no hay dos sin tres Es la tercera semana no consecutiva que lo logra Camila Cabello Con su estupendísimo hit llamado Havana El que la ha llevado también a lograr ser número uno en los Estados Unidos en ambas listas Tanto en la de singles como en la de álbums con su disco Camila Felicidades también aquí en los 40 la reina, vuelve a ser ella, Camila Cabello Havana, oh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta, oh na na All of my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, oh na na Havana, oh na 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 Havana, oh na 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 Havana, oh na 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 na